¡Hola y bienvenidos! Mi nombre es Luis W. Hernández y hoy voy a estar mostrando el Force 10. Es un parche o un cuero que es doble ply o dos pliegues. Muchas compañías tienen dos pliegues, pero este son de dos pliegues, cada uno son 10 milímetros, es un poquito más gordo, un poquito más grueso. El sonido es increíble porque te da una profundidad pero al mismo tiempo te da tremendo ataque. Voy a usar un 5x14, pero este 5x14 tiene un parche o un cuero diferente, es el High Velocity. Increíble. Eso es lo que a mí más me gustó de estos parches. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.